A partir de la semana número 37, el nacimiento de tu bebé puede aparecer, puede producirse en cualquier momento, sin tú estarlo esperando. Por eso te invito a que te prepare antes para cuando ya llegue la semana número 37. El parto no te agarre desprevenida, prepárate. Ahora te voy a presentar los tres síntomas principales que te van a indicar cuándo va a iniciar la labor del parto. El síntoma número 1 es una señal que tú vas a identificar solamente con bebé y con palpar. La barriga va a aparecer, se va a encontrar más baja que en los meses anteriores. Por eso tú vas a poder identificarlo. El síntoma número 2 también se va a identificar de esta manera, con observación. Y es que el tapón muscoso va a deslamarse y va a comenzar a botar los fluidos. Este tapón es una barrera que hay para que las bacterias, los virus, no penetren hacia el útero. Y de esa manera tu bebé se va a desarrollar sanamente. Si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Pizarra, y para mí es un placer darte la bienvenida a este mega tutorial. El síntoma número 3, la señal número 3 es una de las más importantes que tú debes de reconocer. Me explico, durante todo el embarazo, tú vas a ver contracciones espontáneas. Pero ya cuando va a iniciar a la huelga de parto, las contracciones van a ser diferentes. No van a ser espontáneas y van a ser más dolorosas y más prolongadas. Incluso, en un intervalo de tiempo de 10 minutos, pueden aparecer de 3 a 5 contracciones. Ahí. Y van a causarte más molestia, más dolor. En algunos casos, los médicos le indican a la paciente, si todavía no están completas, de que comiencen a dar su caminadita en el vacío. Para que puedan sobrellevar, sobreaguantar esas contracciones. Y en algunos casos eso funciona, en otros casos no ha funcionado. Por eso te invito a que preste atención a esas 3 señales. Las contracciones, el líquido derramado, como dicen, ya rompió la fuente. Y también, aparte de la contracción y el líquido derramado, lo que es la forma o el lugar donde se encuentra la barriga. Hasta un próximo video. Bye, bye.